Perdón, estoy de camino, de verdad. Mira, Julián, estás aquí en cinco minutos. Te aseguro que te casas sin probarte, tú verás. Iba a decírtelo después de la boda. He aceptado un puesto en Canadá. Es una oportunidad buenísima para Sergio. Y para mí, es que yo no existo. Me cambias la agenda como quieres. He elegido el vestido que tú querías, el menú que te gustaba. Y tú, ¿pretendes que renuncie a mi carrera, a mi vida? Esto. Lo he recibido esta mañana. Dice que papá no es mi padre y que es un tal Carlos. Dime que no es verdad, que es una broma. No, no es una broma. Soy tu padre, Julia. Tu padre biológico. La casa que te dejo lleva tiempo cerrada, pero seguro que podrás convertirla en un hogar. No te conozco de nada y ya tengo que estar cargando contigo a cuestas. Esto es una locura. Y esta es la historia de cómo llegué a África. Pero sobre todo, de por qué me quedé. ¿Padre? La hija de Carlos. Bueno, ya sabes que los pueblos somos un poco brutos a veces. ¿Tienes la sonrisa de tu abuela? Esperaba ver a la población más mezclada. No había muchos negros aquí. Claro, es que eso no te ha permitido la entrada a la emancipada. Pero eso es injusto. Esta es su tierra. Yo nací aquí. Pero usted tiene derechos. Claro, porque soy una mujer civilizada. O porque es blanca. A veces me encontré perdida, pero descubrí el camino negándome a ser un títer en mi propia vida. Cuanto más indago sobre ella, menos creo que nos parezcamos en nada. Seguro que más de lo que crees. Pero no podemos hablar durante la jornada. Me armaré de paciencia y... y esperaré a que te inményes. Nos casamos el viernes. Todo sigue en pie, ¿no? Al final te casas. No parece que lo tuvieses tan claro ayer. Has matado al hijo del hombre más poderoso de la colonia. Yo no he criado a ninguna asesina. Así que tienes que salir de África inmediatamente. O con él, o la muerte. Tomé cada una de mis decisiones y viví ya me dio una forma tan intensa y verdadera que no me arrepiento de nada. Música 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 Gracias.